La verdad debe ser expuesta. El rey Carlos está bajo una tremenda presión para ocultar a los hijos falsos de Meghan y Harry. Hola y una muy cordial bienvenida al canal de YouTube Meghan y Harry Últimas Noticias versión 3.0 Noticias. Según un experto real, este problema aparentemente interminable le está dando al nuevo rey un gran dolor de cabeza sin el cual podría prescindir, y solo desea que todo esto desaparezca. Es obvio que Charles no sabe cómo lidiar con todos estos problemas, y creo que ha recibido mucha correspondencia pidiéndole que finalmente se sincere. Aparentemente, la gente le ha preguntado directamente al rey Carlos si fue cómplice de engañar a la gente para que creyera que, Meghan Markle estaba realmente embarazada de Archie y Lily Bed. Todo un dilema para este nuevo rey, y he escuchado de más de una fuente muy confiable que los miembros de la familia real están todos de acuerdo. Meghan Markle nunca estuvo embarazada de ninguno de sus dos hijos invisibles. Es decir, todo el mundo ha hablado de las fotos de Meghan con este agrandamiento, reducción y caída de posición lunar. Puedes ver esas fotos en todo internet. Pero, por supuesto, nunca se mencionará en los periódicos nacionales del Reino Unido. Y hay una muy buena razón detrás de eso. Y siento un poco de pena por el rey Carlos, pero solo hasta cierto punto. Mira, simplemente se sentó y no hizo nada cuando Meghan Markle trató de engañar a todos. Por mucho que la gente quiera que lo haga, simplemente no puede comentar al respecto. Supongo que cuando accedió a llevar a esa mujer al altar, nunca pudo haber previsto toda la miseria que ella traería a su propia familia. Y desde ese día, los ataques de Meghan a la familia real han sido implacables. La reina se negó incluso a llamarla mentirosa después de esa entrevista de Oprah. ¿Cómo podía hacer tal cosa? Tuvo que ver a un miembro de su propia familia mintiendo abiertamente sobre la familia en la televisión. Lo único que la reina pudo decir fue que los recuerdos pueden variar. Así que los consejeros reales estaban sonriendo y asumiendo que no era necesaria más explicación. Pensaron que el público era realmente tan ingenuo de todos modos, pero las cosas han cambiado y es posible que la familia real también deba hacer algunos cambios importantes. Entonces, cuando la reina ascendió al trono por primera vez, nadie tenía internet. La gente simplemente aceptaba todo lo que les decían sin cuestionar. Ahora, los miembros de la realeza que intentan proteger su mística solo le dirían a la gente lo que era absolutamente necesario. Pero hoy en día la gente no duda tanto en presentarse, por lo que están hablando y la gente también exige respuestas. Por supuesto, nadie puede saber realmente cómo reaccionará Charles ante todo esto. Ha esperado tanto tiempo para convertirse en rey. Ahora, algunas personas dicen que puede abdicar y que le pasará el tiro a William. Ahora, eso es algo que nunca pensé que haría, pero ahora no estoy tan seguro de que su cortesano necesite encontrar una buena respuesta muy rápido. Si Charles alguna vez podrá proteger su cordura. El rey Carlos III ciertamente disfruta de una vida tranquila. Le gusta su jardinería. Le gusta hacer lo suyo. Pero mira, un rey no puede realmente tener una vida tranquila. Siempre habrá algún tipo de incendio que apagar. Así que el rey Carlos tiene que encontrar su equilibrio. Tiene que encontrar alguna manera de estar preparado para manejar una crisis más grande. Y a menos que Charles finalmente pueda ponerlos en su lugar y hacer algo decisivo, me temo que los horribles dúos, los interminables asaltos, nunca terminarán. Creo que la reina era muy fuerte en sus creencias cristianas y llevó una vida tan hermosa y perfecta que asumió que, su nieto podría cambiar las cosas. Y no creo que el rey Carlos sea el tercero, aunque no podemos decir eso de él. Su vida no es como la de him. Pero parece que le falta la resolución de su madre, lo que va a ser un gran problema para él. Pero William es una historia diferente. Creo que el nuevo príncipe de Gales tiene la determinación y el coraje de sus dos abuelos, y parece que entiende que Meghan y Harry están lastimando a sus propios hijos con sus malas acciones. Así que espero que no se permita que este problema empeore. Espero que no se permita que crezca más y más rápido y luego William se encargue de eso. Esperemos y recemos para que los niños ballenas no tengan que ver la resolución tan fea cuando sean mayores y cuando sean un poco más observadores. Creo que ha llegado el momento de finalmente vaciar este pozo negro y es por eso que el rey Carlos realmente necesita hacer algo. Él sabe lo que es Meghan. Él sabe que ella es solo una alborotadora, y creo que hace bastante tiempo que decidió que no va a lidiar con él. Serán invitados y aparecerán el drama que ocurre a diario, que habría sido reforzado por el truco que Meghan hizo cuando su madre se estaba muriendo. Creo que desde ese momento, Charles ha tenido cuidado de eliminar cualquier ambigüedad posible, y es por eso que en su primer discurso dejó en claro que no iban a regresar como miembros activos de la familia real, y también hubo un contratiempo anónimo en línea en torno a esa idea, que Charles puso fin con esa oración decisiva. Ahora, creo que si Meghan hubiera estado alguna vez realmente embarazada, habríamos sido bombardeados con un sinfín de actualizaciones sobre su embarazo. Habríamos visto más fotos de las que queríamos. Habríamos escuchado algunas descripciones muy gráficas del nacimiento. Seamos realistas, Meghan habría visto a su hijo básicamente como la segunda venida, pero no obtuvimos nada, lo que para mí dice mucho. En cambio, todo lo que obtuvimos son algunas fotos muy extrañas que obviamente fueron editadas con Photoshop e incluso hay confusión sobre la fecha de nacimiento. Así que Harry hizo ese comentario fuera de guardia sobre cuánto cambian los bebés en dos semanas cuando, supuestamente el niño acababa de nacer. Y luego estaban esos rumores de una superorden judicial, hay algo sospechoso en todo esto. Creo que Harry tiene algunos esqueletos importantes en el armario de los que Meghan sabe todo, y esa es su herramienta secreta. Adoraba absolutamente a la reina, y supuse que una vez que falleciera, todo esto finalmente se resolvería, pero no ha sido así. Entonces, ¿sabes qué? Siento cada vez menos simpatía cada día que pasa. ¿Por qué la familia real debería ser menos vulnerable a la oveja negra de la familia y los errores de los que todos somos culpables? Quiero decir, son humanos como todos nosotros. Aunque soy estadounidense, sigo apoyando la monarquía. Pero ¿sabes qué? Tal vez sea hora de verlos bajo una luz diferente, una luz más humana. Y si el rey Carlos termina sin hacer nada, entonces me temo que Meghan lo derribará de otras maneras, que podría ser la forma en que todo esto irá. Y, lamentablemente, la familia real se encuentra en una posición realmente difícil, y Meghan le está costando todo esto. Ahora no pueden exponerla como un fraude porque todos preguntarán por qué fueron cómplices desde el principio. Me temo que esto realmente podría acabar con Charles, y creo que él lo sabe. ¿Has notado que personas de todo el mundo dicen que Meghan nunca estuvo embarazada? Ahora, esta es una mujer que presentó una demanda contra un fotógrafo por tomarle una foto en un lugar público, pero no demandará a nadie cuando se trata de estas afirmaciones sobre la subrogación. Para mí, eso dice mucho. Mira, creo que todos sabemos la razón. Eso es porque incluso Meghan entiende que si llevara estas cosas a la corte, entonces tendría que demostrar que realmente estaba embarazada. Y no creo que la familia real quiera que ella demande a nadie que afirme que no estaba embarazada. Así que se aseguran de ayudarla a mantenerlo fuera de los tribunales. Y es probablemente por la misma razón. Este es el gran problema con el que la familia real todavía está luchando. Creo que simplemente no saben cómo lidiar con todo esto. Quiero decir, si nada más, toda la línea de tiempo no tiene sentido. Si Archie realmente nació en mayo, entonces, ¿cómo pudo Meghan haber tenido lo que parecía ser una bomba de bebé de nueve meses en el cuarto o quinto mes de embarazo de Mark? Meghan también tenía una foto de ella en Harry cerca de un árbol, supuestamente en su propiedad en California, donde también parece estar embarazada de unos ocho o nueve meses de Lily Beth. Pero supuestamente solo tenía cuatro meses de embarazo. E incluso si Meghan realmente llevó a esos dos niños, está mal de su parte jugar estos juegos con el público. Claramente, todo esto es solo un juego para ella. Quiere que la gente siga hablando de ella. A ella no le importa si es bueno o malo. La desagradable y horrible esposa de Harry realmente ha traído esta reputación a toda la familia real. Inventando esta absurda mentira que por su naturaleza ha llevado a la familia real a ser cómplice de este estúpido y ridículo subterfugio. Es un error grave y es una situación muy grave en la que se han metido, de la que parece que no podrán encontrar la salida. Parece que Meghan realmente está sosteniendo la espada de Damocle sobre la familia real en el futuro previsible, porque eventualmente ella podría contarle al mundo entero cómo la familia real participó en toda esta conspiración. El rey Carlos también fue muy claro en ese primer discurso que pronunció. Le deseó a Harry y Meghan mucha felicidad en sus nuevas vidas en el extranjero. Ni siquiera los llamó duque y duquesa, y eso para mí decía mucho. Ahora bien, la reina fue muy clara en su comunicado a Harry y Meghan. Si elegían seguir siendo miembros de la realeza que no trabajaban, entonces se suponía que no debían usar sus títulos.